Con este éxito deportivo del eldense yo creo que hay mucha ilusión que se ha destapado de nuevo. Conozco bien Elda y sé que a Elda le hacía falta una alegría de este tipo, que nos tiene que ayudar y que nos tiene que servir el trampolín para muchas otras cosas de las que Elda es capaz. Enhorabuena a todas las eldenses, a todos los eldenses. Vuelve Elda a París-Londres. Me encanta poder decirlo porque sé que está dentro del corazón de esa gran ciudad y poder recibir a este equipo de héroes, de constancia, de no perder la fe. Es ese espíritu de superación que a mí me gusta mucho sobre todo para las chicas y para los chicos, para los chavales, las chavalas que están empezando con el deporte.